Hola a todos, soy Don, PJC, y esto es, espérate que estoy, estoy viendo ositos, perros, que diga, lobos, y, chaval que sustaco, este está anocheciendo y me acabo de cargar a un caballo, una cebra creo, y hemos conseguido fur, correcto, y con esto, si no recuerdo, maldita sea, puedo conseguirla, me cacho, pero bueno, vamos a ver, vamos aquí a matar a nadie, a ver si consigo lana, o hay cuero, que diga, bien, he conseguido cuero ya por fin, y os lo quería mostrar porque después no lo creéis, no, es que os he utilizado creativos, es que no sé qué, no, hombre, yo quiero que veáis todo, todas las cosas que consigo, que en este tipo, que las, las veáis, no, así que nada, vamos a pillar todo esto, a nadie también, que teníamos una solo, si no recuerdo mal, y ya está, ya está prácticamente todo hecho, para dormir, buscar una casa, hacer algunas cosillas en la mesa esta, feo, y ya está, así que, venga, vámonos, 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 para casita, para casita, para, 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 casita, ya estamos ahí, a ver si podemos dormir ahora, espero que nos moleste la musiquita del minecraft, la verdad es que a mí no, no me molesta, no sé a vosotros, a lo mejor a vosotros si os molesta un poco, pero bueno, yo prácticamente no la oigo, aunque creo que vosotros si, más o menos la, la, la oís, la oís, en fin, tenemos bastante, bueno, tenemos semillas, tenemos de todo, incluso fur, que el fur, para que sirve, vamos a ver, ah, no me deja, no me deja, bueno, no pasa nada, o a lo mejor es porque estoy así, uy, que lo he ordenado todo, vale, no, no me deja el fur, hmm, en fin, el fur creo que también te sirve para hacer, o sea, sirve también para hacer armaduras, vale, el fur no se puede craftear, lógicamente también, es algo lógico, y vamos a pillar esta lana, la vamos a poner aquí, y vamos a conseguir todo este hilo, bien, aquí tenemos los 7, vamos a poner, yo que sé, eh, vale, ya tenemos uno de, de carbón, así que perfecto, y vamos a hacer ahora el crafteo, de, eh, de esa lana especial, que no sé la verdad es como se llama, donde está el hilo, aquí está, vale, tengo suficiente, así que nada, y ya está, perfecto, y ahora, ya nos podemos hacer la mochila gigante, que la verdad siempre va a venir bastante bien, así que nada, quemamos esto, y preparados para quemar luego esto, luego de eso, vamos a preparar bien la comida, las patatas de momento, no las voy a cocinar, ya que perdería bastante tiempo, el pan, sería bastante interesante, eh, hacerlo ya, así que nada, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo todo, 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 24, así que es múltiplo de 3, perfecto, y perfecto, así que nada, ya tenemos todo el pan, 28 de pan, ¿por qué no 27? porque 27 es el número mágico, por eso lo ha pasado, bien, ponemos esto aquí, ponemos eso ahí para ahorrar, aunque tenga mucho, y mira, tenemos esto que lo podemos, lo vamos a dejar aquí, ¿por qué no? basura ahí, ah, y por cierto, nos tenemos que llevar estas cosas, uh, uh, perfecto, y aquí no tenemos nada, vamos a llevarnos también esto, la mesa hay que llevársela, por supuesto, ¿esto cómo se hace? ah, sí, ostras, barra llameante, muy interesante, por cierto, se me está lagueando aquí, no sé por qué, la verdad es que se me suele laguear aquí algunas veces, bien, en este pequeño instante, ¿vale?, que ha durado ese pequeño lagueo, que por cierto, lo he cortado simplemente, o sea, he dejado de grabar y ya está, vamos a hacernos ahora sí, la nueva, eh, mochila, ¿no?, que va a ser una mochila gigante, esto ya lo podemos quitar, y veréis la comparación entre mochila y mochila, esta es una mochila, ¿vale?, tenemos 3 por 3, 3, 9, ¿vale?, 3 por 9, o sea, 27, qué casualidad, pero aquí tenemos 6 por 9, o sea, 54, vaya casualidad también, ¿no?, 54, el doble de 27, ¿vale?, tampoco es que sea una casualidad increíble, vamos a pillar también esto, ahí está, la patata la dejamos ahí para pagar a nuestro, al del hostal, la cama me la voy a llevar, que debería haber dormido, no sé, y qué más podemos llevar, el cofre, memo, no sé qué, vamos a dejar cosas, vamos a dejar cosas aquí, que para eso está, así que nada, vamos a dejar esto, esto, esto es muy interesante, le vamos a dar a la R, ya que conseguimos, con esto conseguimos uno de estos, pero con 9 de estos, conseguimos, conseguimos, ojo, me parece que conseguíamos diamante, ¿no?, o con esto, no, con esto, con esto era, y lágrima de gas, conseguimos diamante, así que, bueno, necesitamos 9, ¿vale?, para conseguir uno de diamante, bueno, y después 4 lágrimas, pero bueno, eso ya es aparte, así que nada, tenemos la otra mochila para guardar, ah, no, mira, no puedo guardar esta mochila, qué gracioso, eso está bien, eso está bien, en realidad está bien, vamos a dejar esto, esto también, las patatas, el pollo, esto, y ya está, digo yo, ¿no?, con esto es suficiente, me tengo que hacer el arco, que no me lo he hecho antes, esto lo vamos a hacer así, ya está, y esto de momento también, que así obtenemos el libro, así que, bueno, ya nos podríamos largar, se está haciendo de noche, no, no, eso espero, así que nada, ¿dónde podríamos acampar?, preguntaría, pues, de momento, entre la torre, estaría muy bien, vámonos para allá, aunque esta casa me ha gustado bastante, de momento vamos a dejar el indicador de hostal, ya que me ha gustado, y, chaval, a por él, a por él ya, ¿por qué?, porque tiene diamante, vamos a craftear un pedazo de arco, y no tengo flechas, de todas formas, vale, 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 esto va a desaparecer, es que puede desaparecer, tengo armadura, así que venga, vámonos, es que además, es que, bueno, venga, venga, me la juego, me la juego, 50, 50, ahora creo que no le hago daño, creo que se tiene que formar, mirad, increíble, por cierto, se me laguea, no, no se me está lagueando, eso es raro, mira, hojas de árbol y demás, ahora me lanzará cosas, madre mía, que si me lanzas cosas, chaval, pero que me ha dejado hecho polvo, vale, necesitamos huir para luego matarlo, huimos, comemos pan, y a por él, ¿dónde está el compañero?, madre mía, a ver si se forma entero, porque yo creo que formándose entero, es que, madre mía, chaval, señor golem, big golem, ahora me lanzará los objetos, espero que no, es que mira, está quitando todo, me cago en panita, bueno, bueno, me ha quitado uno, vale, vale, bueno, y también me da, tío, qué puntería, ¿no?, vamos a correr un poco, vale, 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 le quitamos cinco, le quitamos cinco, le quitamos cinco, moriré, no moriré, es que me parece que se regenera, tío, me parece que se regenera, y esto no puede ser, vale, tenemos que comer, y ahora a por él, si, no, eh, lagueo, 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 vale, 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 ya está, es que es normal también, ¿no?, vale, vamos a dejar de grabar un momentito, vale, y ya comenzamos a grabar otra vez, perfecto, esto hay que hacerlo así, porque es que no hay otra cosa, me cago en panita, que me ha pegado, pero bueno, vale, 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 venga, 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 pilla, 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 ah, ahora no puede, me estás asustando, compañero, no me des, ah, y me da, vale, 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 Pero como es que no le doy Vale, ahora le doy Ahora le doy No, 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 por favor Está a 5, tío Ha muerto, ha muerto Ha muerto, chaval Y yo a punto Madre mía Que locurón, por cierto, se me han lagueado Pero la cosa rara Es que se me laguea Como ahora, ¿lo veis? Creo que se me va a empezar a laguear otra vez Para que lo veáis, va a 30, ¿no? Perfecto, y ahora me va a ver O sea, va a hacer un pequeño lagueo Y no sé por qué, pero bueno Hemos conseguido el diamante Madre mía, madre mía Es que con esto me puedo hacer una armadura Una armadura Y diréis, bueno, ¿y para qué te has hecho esta, loco? Ay, yo me hago cosas innecesarias Algunas veces, pero bueno Con esto al menos me puedo hacer las piernas ¿Vale? Los pantalones Y bueno, no, pues me he equivocado Va bastante bien Los fraps Así que nada Madre mía, ¿eh? Qué guapada Vamos a seguir buscando sitio La verdad es que es la primera vez Que me enfrento a uno Y tampoco así tan complicado En realidad, ¿eh? Hombre, con esta espada Ah, madre mía En fin Vámonos para las torres Las dos torres No había dos torres O a lo mejor era En otro sitio ¿Lo ve? Otra vez se me está empezando a laguear Y esto Vale, ya estoy aquí Ya sé por qué Es el lagueo Y es porque a mi ordenador Le quedan menos de 8 gigas ¿Vale? Tengo que empezar a borrar cosas Porque madre mía Madre mía En fin Me voy a despedir aquí Porque ya llevo más o menos Unos 13 minutos Y bueno Vamos a ver Dónde nos ponemos ¿No? Voy a borrar cosas Para el siguiente capítulo Pues no habrá lag Ya que, bueno Tendré ahí 40 gigas O cosas así Pero es que cada capítulo Me dura Si son 6 minutos 4 gigas Y son 15 minutos Pues son casi 15 gigas ¿No? O sea, es que prácticamente Son 12 ¿Vale? No son 15 Pero son más o menos Casi Son 10 gigas O sea, es que es algo abusivo En fin Creo que me voy a ir Hasta el pueblo Aunque Me he asustado Aunque quiero irme en verdad A esta zona Y mejor dicho Me voy a ir Me la voy a jugar un poco Y me voy a ir ya A esta zona Me voy a hacer aquí Una casa improvisada No lo siguiente Y Vamos a colocar esto Vamos a colocar Ahora para que muera Después de haber matado al golem Una casa de mierda Vamos Pero no es una mierda y casa No Esto de momento No es una mierda y casa Esto es Algo Una chabola Tío Esto no es ni mierda y casa Esto es algo peor Y Porque claro Ya veis ¿No? Simplemente es para Para que nadie me ataque Y para finalizar Aquí El video Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre No tengo más De esto No pasa nada Vale 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 Uno Y Dos Y ahora sí En fin Esto es para respirar Espero que os haya gustado Como siempre Aquí Bueno Y esto Aquí me despido Veré que es esto Y más cosas Y nada Hasta Más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!